En el mundo de las redes sociales, Alia Bulaban, mejor conocido como Shin Kid, era una estrella en ascenso de TikTok. Cautivaba a millones con su carisma y talento. Pero detrás de esa fachada perfecta de likes y seguidores, se escondía una historia oscura y turbulenta. ¿Hasta dónde puede llevar a una persona el ego alimentado por la fama y la popularidad adquiridas gracias a las redes sociales? Mi nombre es Desiree y este es el caso de Alia Bulaban. Esta historia comienza el 18 de mayo de 1992 en Staten Island, Nueva York. Desde muy pequeño, Alia Bulaban mostró un gran interés por la actuación. Admiraba a los actores en la pantalla grande y soñaba conseguir sus pasos, imitando cada gesto y comportamiento que veía. Él, desde siempre, quiso ser una estrella. La determinación de Alia era evidente. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar su sueño. Con los ojos llenos de ambición, estaba decidido a triunfar en el mundo del espectáculo. Hay poca información disponible sobre su educación y su infancia, así que los detalles sobre su familia y su niñez son dentro de todo un misterio. Lo que sí se sabe es que Alia se casó con Ana, una mujer descrita por ser increíblemente amorosa tanto por dentro como por fuera. La bondad y energía radiante de Ana dejaban marca en todos los que la conocían. El matrimonio fue bendecido con una niña y así Ali y Ana se convirtieron en padres. A pesar de ya haber formado una familia y haberse establecido, la idea de Alia de convertirse en actor y alcanzar la fama siguió creciendo. Por ello, el matrimonio decidió mudarse a San Diego, cerca de zonas de producción cinematográfica, con la esperanza de que esto le proporcionara mejores oportunidades a Ali para su carrera como actor. Un día, Ali decidió crearse una cuenta de TikTok. Armó su perfil bajo el nombre de Sheen Kid y rápidamente ganó popularidad, pues solía ser ciertas imitaciones que terminaron siendo clave en su carrera en esta plataforma. Ali creó parodias cómicas y personajes originales que captaron la atención del público. Con el tiempo, acumuló más de 18 millones de visitas. Incluso se mencionó que Jenna Marvels, una personalidad de YouTube, blogger, comediante y actriz estadounidense, reaccionó a uno de los TikToks de Ali, lo que aumentó más su alcance y reconocimiento. Así de a poco, Ali se empezó a volver totalmente viral en las redes sociales. Y sobre todo en TikTok, en donde su vídeo más popular era uno en donde él imitaba a Tony Montana. Tony Montana es el protagonista de la película Scarface, estrenada en 1983 y dirigida por Brian De Palma. El personaje es interpretado magistralmente por Al Pacino. Tony es un inmigrante cubano que llegó a Miami durante el éxodo del Mariel en 1980. Comenzó su vida en Estados Unidos como un refugiado sin dinero ni poder, pero rápidamente se involucró en el mundo del crimen organizado. Montana es ambicioso, astuto y despiadado, dispuesto a todo por alcanzar poder y riqueza. El ascenso que tuvo en el tráfico, ya saben qué, fue meteórico. Pasó de ser un simple matón a convertirse en uno de los capos más poderosos de Miami. Sin embargo, su naturaleza violenta y su paranoia creciente lo llevaron a cometer errores fatales. Tony Montana es reconocido por su lema The World is Yours o El Mundo es Tuyo en español y su actitud desafiante. Su historia es un clásico relato sobre la corrupción del sueño americano, donde el poder y la codicia inevitablemente conducen a la tragedia. Las parodias cómicas de Ali en TikTok ponían a Tony Montana en diversas situaciones y él realmente al hacer esto se metía muchísimo en el personaje. Pero a pesar de que la gente amaba estas imitaciones, Ali verdaderamente anhelaba interpretar a este icónico personaje en una película. Soñaba con hacer una precuela de Tony Montana, explorando su historia antes de los eventos de la película original que tanto lo había inspirado. Ali en una ocasión compartió con sus seguidores su profundo amor por el personaje de Tony Montana. Expresó que tenía una visión clara para su interpretación de este personaje y aspiraba ir más allá de la comedia. Él no quería simplemente recrear la película original, ni siquiera por una suma millonaria. Ali creía firmemente en la idea de una precuela, explorando la vida previa de Tony Montana. Visualizaba un Tony menos seguro, menos arrogante que en la película original, intrigado por explorar sus orígenes y lo que lo llevó a convertirse en el personaje icónico que conocemos. Ali expresó su deseo de honrar respetuosamente a Tony Montana para una nueva generación, alineando su historia de manera coherente con la película de 1983. Deseaba tanto hacer esto que estaba decidido él mismo a llevar a cabo este proyecto. Ali entonces empezó a instar a sus seguidores a que enviaran su contenido a diferentes contactos que tuvieran de la industria cinematográfica. Mientras todo esto sucedía, sus plataformas en las redes sociales continuaban creciendo. Con una base de seguidores en aumento en TikTok, YouTube e Instagram, Ali empezó a ganar reconocimiento velozmente, consolidando así su posición como una figura emergente en el entretenimiento. Pero el gran éxito que estaba teniendo Ali en línea alimentó su ego. Según quienes lo conocían, él tendía a monopolizar las conversaciones centrándolas en sí mismo. Él, siempre que estaba hablando con alguien, todo el tiempo mencionaba sus visitas, sus patrocinadores, sus seguidores, los fans que tenía, el talento que tenía también, mostrando así poco interés en lo que los demás tenían para contar. Y si ustedes se toparon en algún momento de sus vidas con una persona así de seguro, ya están sabiendo cómo es este tipo de situaciones. Son esas personas que literalmente todo el tiempo quieren hablar de ellos mismos, de ellos mismos, de ellos mismos. Y cuando uno quiere contarles algo de cada uno, de otra cosa, como que quieren pasar rápido el tema de conversación o lo ignoran y siguen hablando de ellos mismos, de ellos mismos y de ellos mismos. Así que varios de a poco fueron observando cómo Ali empezaba a comportarse de manera bastante inapropiada en diferentes situaciones sociales, justificando todo con su fama en las redes. Es decir, como que él pasó a hacer cualquier cosa, lo que tenía ganas de hacer simplemente y todo lo justificaba diciendo, pero yo soy famoso y puedo hacer lo que quiera. Cuando las personas lo confrontaban por la actitud que estaba teniendo, él contestaba básicamente que por ser conocido y por tener a su personaje de Shin Kid, o el chico Shin en español, podía salirse con la suya tranquilamente. Y así la fama empezó a tener un profundo efecto en Ali. Muchos de sus seguidores claramente no notaban el cambio de su comportamiento, debido a que él seguía haciendo sus actuaciones e imitaciones con normalidad, sino que las personas que verdaderamente iban dándose cuenta de esto eran quienes lo conocían en persona. Ellos afirmaron que la fama lo estaba transformando negativamente. El ego de Ali se volvió tan abrumador que la gente directamente prefirió mantenerse alejada de él. Como mencioné anteriormente, Ana, la esposa de Ali, era conocida por su amabilidad y su corazón generoso. Aquellos quienes la conocían de cerca la admiraban como una madre amorosa y dedicada, cuyo principal enfoque era el bienestar de su hija. Ana nació en el año 1993. Y al igual que Ali, hay poca información disponible sobre su educación y su infancia. Sin embargo, sus seres queridos la describieron como una madre entregada y una amiga excepcional. A diferencia de Ali, Ana no estaba obsesionada con las redes sociales. Aunque compartía y hacía videos con Ali y tenía su propio perfil de TikTok, las redes sociales no definían quién era ella ni dominaban su vida diaria. A pesar de que su cuenta de TikTok contaba con aproximadamente 70.000 seguidores. No obstante, Ana junto con su esposo Ali proyectaban en las redes una imagen de pareja ideal, mostrando que tenían una relación amorosa que muchos llegaron a admirar. Juntos creaban TikToks divertidos, dando la impresión de que su relación era libre de conflictos y llena de felicidad. A pesar de la imagen pública de una pareja perfecta y los adorables videos compartidos, personas cercanas revelaron que la realidad fuera de las cámaras era diferente. Pues aunque muchos los veían como una pareja unida, con un futuro brillante junto a su hija, los informes internos sugerían que Ali era extremadamente controlador con Ana. Cuando Ali y Ana se mudaron a San Diego, hicieron amistad con un grupo de personas locales con quienes comenzaron a pasar más tiempo. Estos amigos se acercaron a Ana y notaron una gran discrepancia entre la imagen que proyectaban en línea y la realidad de la relación. Aunque públicamente Ali y Ana parecían una pareja muy enamorada, detrás de las cámaras, Ali como les conté ejercía un control excesivo sobre Ana, dominando cada aspecto de su vida. Varios conocidos describieron a Ali como extremadamente abusivo hacia su esposa. Los amigos de Ana literalmente no lo soportaban, especialmente debido a su actitud dominante y problemática. Así los amigos de Ana de a poco fueron formando una opinión muy negativa de Ali. Cuando Ana salía de casa para estar con ellos, es decir con sus amigos, Ali la controlaba intensamente y la bombardeaba con constantes mensajes de texto y llamadas si no respondía rápidamente. Además solía acusar a sus amistades de ser malas influencias y constantemente las señalaba como personas que querían manipular a Ana. Lamentablemente las afirmaciones sobre la relación tóxica, insalubre y abusiva entre Ana y Ali no sólo provenían de sus seres queridos, pues hubo numerosos informes de disputas y violencia doméstica por parte de los vecinos del departamento que compartía la pareja. Por ejemplo, un matrimonio que vivía frente a ellos testificó que en cierta ocasión Ana tocó su puerta pidiendo usar su teléfono para llamar a la policía, ya que su esposo la había golpeado y le había quitado su celular, impidiéndole así hacer la llamada. Según los informes la policía había sido llamada en varias ocasiones debido a disputas domésticas en el departamento de Ana y Ali. Aunque Ali en sí no fue arrestado en ninguna de estas situaciones, las llamadas a las autoridades estaban documentadas y no eran algo aislado. De hecho, según los registros policiales, la policía fue llamada a su residencia casi diez veces en apenas tres meses, lo que indicaba que esto era un patrón preocupante. El principal problema en la relación parecían ser los celos de Ali hacia Ana. Como mencioné antes, él era extremadamente posesivo y sentía que Ana le pertenecía. Ali quería que Ana lo necesitara y no aceptaba la idea de que ella tuviera amigos fuera de su matrimonio, incluso si eran solo amistades. Ali deseaba que Ana dependiera de él y quería que ella estuviera súper agradecida de todo lo que él, como el chico Shin, es decir su personaje de TikTok, le había dado. Ali sentía que merecía adoración y reconocimiento por el papel que estaba haciendo en la vida de Ana. Esto para mí es típico de persona egocéntrica, como que necesitan todo el tiempo que las personas le estén asegurando de cualquier manera que dependen de ellos, que no pueden vivir sin ellos, lo importante es que son ellos para sus vidas, etc. Sin embargo, Ana era una mujer fuerte e independiente, que de verdad valoraba pasar el tiempo con sus amigos. La prima de Ali mencionó que cuando Ana y él se mudaron a San Diego, la vida social de Ana se amplió. Pero si bien Ana disfrutaba salir con sus amigos, nunca descuidó sus responsabilidades como madre, esposa y cuidadora del hogar. Ella no salía constantemente, es decir, no es que se iba todos los días, salía de fiesta, etc. Simplemente disfrutaba salir ocasionalmente, lo cual creo que es saludable para cualquier persona. Creo que todos necesitamos tiempo fuera de un matrimonio, de una pareja, de la casa en donde estés viviendo o de lo que sea. Tiempo justamente para estar con amigos y otras personas. Yo personalmente soy súper pro a la idea de que una pareja tiene que tener amigos separados. Es decir, no quiere decir que no puedan tener como un grupo que compartan, pero como que siento que es muy sano que cada uno tenga sus amistades y tenga sus encuentros y salidas con esas amistades. Pero a Ali no le gustaba esto para nada. No le gustaba sentir que el control que alguna vez había tenido sobre Ana se le estaba escapando de las manos. Y esto en verdad lo enfurecía. Cada vez que Ana salía, él se enojaba, la bombardeaba con llamadas y mensajes, haciendo que su tiempo fuera de casa sea miserable. Ali era incapaz de controlar si ella salía o no, pero sí controlaba cuánto disfrutaba mientras estuviera fuera. Sentía la necesidad de hacer sentir a Ana miserable para que ella no quisiera salir nunca más. Y aunque Ana aparentemente protegía a su esposo en redes sociales, glorificando su relación y evitando criticarlo por cómo la trataba en privado, Ali no le devolvía a ella el mismo respeto. Él durante transmisiones en vivo la insultaba con palabras vulgares, la culpaba por sus problemas y la denigraba indirectamente como madre. Sugiriendo que él estaba totalmente agotado porque era el único proveedor de su hija, el único que la cuidaba. Mientras que ella solo se preocupaba por salir con sus amigos. Él quizás buscaba avergonzar a Ana frente a sus fans y seguidores y trataba de culparla por el fracaso de su matrimonio. Sin embargo, el deterioro de su relación no tenía que ver con los cambios de comportamiento y actitud de Ana. Es decir, por el hecho de que ella había empezado a salir y socializar más. Pero para Ali sí. Porque para él, él no estaba haciendo nada mal. Él no tenía nada de malo. La culpable de todo era totalmente su esposa. Y él se creía con el derecho de hacer lo que quisiera debido a su fama. Además, constantemente intentaba hacer sentir a Ana inferior. Le recordaba como él le compraba esto y aquello. Presumía de su estatus de celebridad, diciéndole que él podría tener a la mujer que quisiera, a la modelo que quisiera. Pero que sin embargo, la escogía a ella porque la amaba. Pero sí, a pesar de que él decía que la amaba, claramente sus acciones demostraban todo lo contrario. Incluso llegó al extremo de menospreciarla por su estatus migratorio. Tratándola como si no fuera una ciudadana completa. Él la menospreciaba continuamente, haciéndola sentir insignificante. Esta táctica lamentablemente es común en las relaciones abusivas. El objetivo del victimario suele ser que la víctima crea que nadie más la podría amar. Y que es afortunada de ser amada por el victimario. Es una forma de manipulación diseñada para controlar a la persona. Haciéndola sentir que no merece algo mejor y que depende completamente de su pareja. Y de esta forma, el victimario logra retener a su víctima. Es decir, a su pareja en este caso. Porque esta táctica justamente es una forma de control. Que hace que la víctima se sienta pequeña y sin fuerzas para dejar a su agresor. Esta situación suele ser devastadora y confusa para quien la vive. Porque se sienten infelices. Pero al mismo tiempo, no pueden salir de ese estado. Porque no logran tener la fuerza para cortar esa relación o ese vínculo tóxico. Entonces, las víctimas de esta situación suelen vivir en un constante estado de infelicidad. Pero creyendo que deberían ser felices porque tienen lo único que se merecen. Me explico. Porque su pareja les hizo creer que no pueden tener algo mejor. Y que jamás lo harán. Y cuando una persona te está minando y minando y minando constantemente con esos comentarios. La víctima se termina creyendo eso que le están diciendo. Entonces es así. Termina creyendo que no se merece algo mejor. Sin embargo, Ana afortunadamente era una persona muy fuerte y difícil de manipular. Así que con el tiempo y como un gran ejemplo. Ella finalmente terminó tomando la decisión de divorciarse. Y le solicitó a Ali que abandonara el departamento. Ana ya se había dado cuenta de que su relación había llegado a su fin. Y sobre todo quería ella establecer un ejemplo positivo para su hija. Y que no viviera tampoco ella con unos padres que no tenían una relación sana ni positiva. Que para mí esta actitud es súper admirable por parte de Ana. Salir de un vínculo tóxico de por sí es muy difícil. Pero hacerlo y sobre todo hacerlo por tu hija siento que es bastante de admirar. Ana entonces solicitó el proceso de divorcio. Y mencionó que buscaría incluso una orden de restricción. Ali se fue del departamento entonces y se trasladó a un motel. ¿Pero ustedes creen que Ali iba a aceptar tan fácilmente el divorcio? Pues no, claro que no. Él al parecer tenía la certeza de que en cualquier momento él y su esposa volverían a estar juntos. El primo de Ali incluso mencionó que él le había comentado lo siguiente. Ana y yo seguiremos juntos. Ella solo está intentando hacerme pasar un mal momento. Ahora esta es otra actitud muy típica de las personas egocéntricas. Como que no pueden aceptar cuando una persona no los acepta o ya no los quiere. O incluso tampoco pueden aceptar el rechazo. Entonces tratan como de inventarse excusas para no sentirse justamente rechazados. O que no los quieren más. O que no tienen como ese estatus que en su cabeza se inventaron. Pero mientras Ana estaba ya completamente decidida. Ali se negaba a aceptar que su relación había terminado para siempre. Él estaba convencido de que Ana simplemente estaba probando sus límites. Y esperaba que eventualmente lo aceptara de vuelta. Sus amigos cercanos afirmaron que Ali estaba firmemente convencido de esta idea. Creía con firmeza que Ana estaba actuando de manera indecisa. Y que seguramente volverían a estar juntos. Sin embargo se confirmó que Ana realmente buscaba el divorcio. Y no tenía planeado para nada reconciliarse con Ali. Ella ya había decidido de verdad ponerle fin a su relación. Era Ali quien vivía en un mundo de ilusiones. Desafiando a Ana y aferrándose a la creencia de que ella simplemente estaba fingiendo. Por su parte Ana empezó a intentar seguir adelante con su vida después de separarse de Ali. Pero él obviamente seguía y seguía sin aceptar que la relación había terminado. Así que sin que Ana lo supiera. Ali hizo una copia secreta de la llave del apartamento que antes compartían. Y a donde habían quedado Ana y su hija viviendo. Y si esto ya les parece perturbador. Les comento que recién empezamos. Ya que el día 21 de octubre del año 2021. Ali dio el siguiente paso. Aquel día mientras Ana no estaba en casa. Ali utilizó la copia secreta de la llave para entrar al apartamento. Y lo destrozó por completo. Pero eso no fue todo. También instaló una aplicación de escucha en el iPad de su hija. Para espiar lo que ocurría dentro del departamento. Luego tomó el iPad y lo escondió bajo la cama de Ana antes de marcharse. Este comportamiento es increíblemente perturbador claramente. Demostraba que Ali estaba en un estado mental muy alterado. Ana por su parte no tenía ni idea de que a partir de ese día. Sería espiada constantemente por su ex marido. Unos días después por la mañana. Ali escuchó desde el iPad instalado en el departamento de su esposa. Algo que lo enfureció por completo. Oyó a Ana riéndose en el cuarto con otro hombre. Este sujeto era Ravorn Baron. Un amigo de ella de 29 años. Que al parecer según las personas quienes la conocieron. Él verdaderamente era simplemente un amigo de Ana. Y aunque Ali también era un poco amigo también de este joven. Ana era como la más cercana a él. Ravorn nació en México. Y quienes lo conocían lo describieron como alguien positivo y contagioso. Con una energía que promovía el bienestar. Entonces cuando Ali escuchó a Ana riéndose con Ravorn a través del iPad. También oyó música del género Rhythm and Blues. O también conocido como R&B de fondo. Se dice que esto fue lo que empujó a Ali al límite. Él sintió que solo una cosa podría suceder. Si un hombre y una mujer estando solos en un departamento. Escuchaban ese tipo de música. Básicamente que tuvieran intimidad. Es importante mencionar que mientras Ana estaba en el departamento con su amigo. Su hija se encontraba en el jardín de infantes. Ya que tenía tan solo 5 años. Por ende Ana con el joven estaban solos. Entonces en cuanto Ali escuchó a Ana riéndose con su amigo. Inmediatamente asumió que ella lo estaba engañando. Pero Ana ya había pedido el divorcio. Y se había separado de Ali. Así que incluso si su encuentro con Ravorn no era simplemente amistoso. No tenía sentido para Ali pensar que ella lo estaba engañando. Porque Ana ya se había separado. Y estaba en derecho de hacer lo que quisiera. Sin embargo Ali no aceptaba como les conté. Que su relación había terminado. Sentía firmemente que Ana lo estaba traicionando. Lo que lo enfurecía aún más. Así que sin dudarlo. Ali se subió a su vehículo. Y comenzó a conducir hacia el departamento de Ana. Mientras se dirigía hacia allá. Repetía constantemente que ella no debería estar con su amigo. Como si estuviera atrapado en la idea de que lo estaba traicionando en ese momento. Cuando Ali llegó al departamento. Ingresó al mismo una vez más con su copia secreta de la llave. Unos minutos después de esto. Se realizó una llamada al 911. Por parte de Ali. En esta llamada al 911. Ali reportó. Que al ingresar al departamento. Encontró a Ana y a su amigo muertos. Aparentemente baleados. A pesar de que el operador le indicó que se quedara en el lugar. Y le asegurara que la ayuda estaba en camino. Ali decidió huir del departamento. Cuando llegaron las autoridades. Él ya no se encontraba allí. Pero sí descubrieron los cuerpos de Ana y Raven. Estaban en el sofá de la sala. Ambos habían sido asesinados a quemarropas. Ali en cuanto huyó del departamento. Fue directamente al jardín de infantes de su hija. Para buscar. Supuestamente él le dijo a su hija. Que habían herido a su mamá. Y que por eso no podían volver a casa. Mientras tanto. En el departamento de Ana. Las autoridades habían comenzado a investigar. Así descubrieron. Que las cámaras de seguridad del vecindario. Habían captado a Ana y Raven. Aquel día entrando al apartamento. Y que luego de ellos. Había ingresado Ali. Posteriormente. Durante las grabaciones. Directamente capturaron. El sonido de los disparos. Y luego se vio. Como Ali. Abandonaba el departamento. Las autoridades. Identificaron a Ali. Como el principal sospechoso. Y descubrieron. Que no solo intentaba huir. Sino que también. Tenía a su hija. De cinco años. En el auto con él. La situación. Era especialmente delicada. Debido a que Ali. Estaba armado. Aumentando la gravedad. De todo este asunto. Pero también. La necesidad de la policía. De actuar con cautela. Para garantizar. Sobre todo. La seguridad. De la niña. Durante la investigación. Un oficial de policía. De San Diego. Confesó. Que ellos habían respondido. Al departamento. De Ali. Y Ana. En nueve ocasiones. Antes del crimen. Subrayando. Que los problemas. En la pareja. Como ya sabemos. No eran nuevos. Finalmente. Luego de una intensa búsqueda. La policía. Logró localizar a Ali. Y arrestarlo. La niña. Por su parte. Fue rescatada. Sin sufrir ningún tipo de daños. Ali. Luego fue llevado a la cárcel. Bajo cargos. De doble homicidio. Y allí quedó. En espera. A las audiencias. Previas a su juicio. Él mantuvo su postura. Al afirmar. Que era totalmente inocente. Pero luego. La madre de Ali. Confesó. Que él. Le había contado a ella. Que había cometido. Los asesinatos. 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 A pesar de la confesión de la madre. Ali. En la corte. Se declaró inocente. Una vez más. Dijo que. Simplemente. Encontró. A Ana y Rayburn. Ya muertos. Y luego afirmó. Que entró en pánico. Llamó al 911. Y tuvo la intención. De llevar a su hija. A un lugar seguro. Ali. Básicamente. Insistió. E insistió. En que no. Era culpable. Luego. El hombre. Accedió a dar una entrevista. En Fox. Para discutir. Todos estos eventos. Pero. Quedó claro. Que estaba. Profundamente. Perturbado. Durante la conversación. Sus respuestas. Sus respuestas. Fueron contradictorias. Y mostraban. Signos de inestabilidad emocional. Sin embargo. Ali allí. Se presentó más. Como alguien. Que lamentaba. Haber perdido todo. Egoístamente. Más. Que como un esposo. Afligido. Por la muerte de su mujer. Ali. Durante esta entrevista. Repitió. Constantemente. Que su vida. Estaba destrozada. Lamentando la pérdida. De su futuro. Prometedor. Y como todo. Se había desmoronado. Para él. Esta actitud. Parecía ser. Una vez más. Bastante. Egoísta. Y egocéntrica. En el tribunal. Ali también. Demostró. Una gran cantidad. De emociones. En un momento. Comenzó a gritar. Tan fuerte. Que la audiencia. Tuvo que ser. Totalmente. Interrumpida. Luego. Cuando le mostraron. Fotos. De la autopsia. De su esposa. Mejor dicho. Él se puso a llorar. Desconsoladamente. Repitiendo constantemente. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. La abogada defensora. De Ali. Comentó. Que el día del tiroteo. Él había confirmado. Básicamente. Meses de sospechas. Sobre. Una posible infidelidad. Por parte de su esposa. Esta confirmación. Se habría hecho. En el momento. En el cual. Ali. Habría visto a Ana. Abrazada. Con su amigo. En el sofá. En ese momento. Según la abogada defensora. Ali. Se sintió muy abrumado. Por lo que estaba viendo. Y en ese estado de confusión. Fue el que comenzó a disparar. A Ali. Abulaban. Le denegaron la libertad bajo fianza. Y de ser encontrado culpable. Podría enfrentar cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional. O incluso. Recibir la pena de muerte. Ali. A pesar de todo esto. Mantuvo su declaración de inocencia. Frente a los cargos. Porque como ya sabemos. Muchas veces. Cuando. Un acusado. Se encuentra en una situación así. Si decide confesar. Pueden reducirle la pena. Y así. Incluso también. Evitar la pena de muerte. Pero Ali. Sin embargo. No lo hizo. Él siguió afirmando. Que era inocente. Luego. Se le impuso. Una orden de protección. Que le prohibía. El contacto. Con su familia. Incluida su hija. Sin embargo. Las pruebas. En contra de Ali. Eran. Demasiado. Específicas. Las cámaras de seguridad. Mostraron. De manera muy particular. Que él. Había sido la única persona. En entrar al departamento. De las víctimas. En el momento. En el cual. Había sucedido el crimen. En junio del 2024. Ali Abulaban. Fue declarado culpable. Por un jurado. Del Tribunal Superior. De San Diego. De los asesinatos. De Ana Abulaban. Y Rayburn. Su sentencia. Quedó pautada. Para el día 28 de junio. En donde se cree. Que podría. Recibir cadena perpetua. Ahora. Yo estoy grabando esto. Los primeros días de julio. Y por más de que busqué. No encontré. Información. Sobre si se le dictó la sentencia. O no. Quizás. Para el momento. En el cual. Se publica este video. Ya esté dicha información. Así que. Si llega a estar pública. Hasta ese momento. Se las voy a estar dejando. En un comentario fijado. Porque como ustedes saben. Desde que yo grabo los videos. Hasta que los publico. Suelen pasar bastantes días. Este caso. Para mí. Refleja. Como les dije. Lo que es una persona. Verdaderamente egocéntrica. Y hasta dónde. Puede llegar. Justamente. Ese egocentrismo. Yo creo que claramente. Ali. No se bancó. No soportó. No tener el control. Que él deseaba. Que él quería tener. O que su propio ego. Lo había convencido. De que tenía. Sobre su esposa. Las pruebas en su contra. Claramente. Fueron demasiado evidentes. Por eso. Lo declararon culpable. Y personalmente. Espero. Que le den la cadena perpetua. Aunque. Si sabemos. Que incluso. Puede. Recibir la pena de muerte. También. Dejenme en los comentarios. Qué opinan ustedes. Sobre todo. Este caso. Por mi parte. Esto fue todo por hoy. Si les interesa. En general. Este tipo de contenido. Los invito a suscribirse al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cada vez que suba un nuevo video. Antes de ir. Me dejo como siempre. Por acá. En mis redes sociales. Y también. Al terminar. Por la pantalla. Les van a estar apareciendo. Un botón para suscribirse. Y también. Videos o listas de reproducción. Recomendadas para ustedes. Recuerden. Que ya tenemos. Habilitadas. Las membresías del canal. Y para quienes no sepan. Uno de los beneficios. Son las menciones. Al final de los videos. Así que le voy a mandar. Un saludo. Muy especial. E importante. A Sandra Escobar MD. Quien es la única. Y también la primera. En ser miembro. De este canal. Así que. Muchísimas gracias. Por ser la primer miembro. Te mando un abrazo. Y un beso. Gigante. Espero. Que para cuando suba este video. Ya seamos más miembros también. Recuerden que el precio. Es el más más bajo. Que YouTube me dejó poner. Así que. Más bajo que eso. Era imposible. Directamente el precio. En la descripción. Les dejo como siempre. El link. A mi botón de donaciones de PayPal. Y si quieren hacer. Si no. Una colaboración al canal. Y no les gusta PayPal. O lo que sea. Como siempre. Tienen el botón de súper gracias. De YouTube. Ahora sí. Sin nada más para decir. Me despido. Les mando. Hueso gigante a todos. Cuídense mucho. Gracias por verme. Y yo los veo. La próxima. Por favor. No. Lo veo. Lo veo. No lo veo.